Un recorrido por la policlínica Santiago Barras en Chorrera realizó el doctor Alfredo Martíz para detectar las necesidades de los asegurados que asisten a este centro de atención de salud. En seis meses ya he visitado siete provincias. Para verificar las necesidades de las instalaciones, el doctor Martíz conversó con colaboradores y directivos de la policlínica. Yo llego de sorpresa y así me voy dando cuenta con los pacientes, cuál es la realidad de lo que estamos viviendo aquí en la calle. Sia La Salud, Caja de Seguro Social.